Impactante rescate con helicóptero de la Policía Nacional del Perú a personas atrapadas en incendio. Aparentemente atrapadas, así que la situación es delicada, de preocupación, de alarma porque la policía hace los esfuerzos necesarios para poder controlar este siniestro que ya lleva un par de horas. Ahí vemos con más precisión este helicóptero que sobrevuela la parte superior. Entendemos para poder tener algún tipo de ayuda a estas personas que se encuentran en la parte superior del inmueble. Le vamos a preguntar a Diana Pachacama a ver si puede visualizar también esta unidad. Diana, cuéntanos. Así es, Omar, efectivamente la Policía Nacional también ha desplegado sus unidades. En estos momentos estamos observando el descenso de un helicóptero y un efectivo de rescate que se ha acercado a este punto cuadra 10 del Girón Ancas, en donde se intenta rescatar a las personas que se encontrarían atrapadas. La cantidad de las cifras de personas que se encontrarían atrapadas en este incendio todavía está por confirmar, pero efectivamente haciendo caso al llamado, sobre todo de este varón que nos indicaba, que nos daba información de que habrían personas todavía en el interior de este inmueble que se prendió en llamas, ha llegado ya efectivo su un helicóptero de la Policía Nacional. Ha descendido en esta cuerda de rescate e intenta acercarse porque a través de fotografías de los vecinos de los pisos superiores indicaban y nos mostraron que hay una persona de sexo masculino que alzaba los brazos y que se encontraba hablando por el teléfono celular, dando indicaciones, el punto exacto donde se encontraba. Hasta el momento se sabe que se estaría resguardando en el quinto piso de este inmueble ubicado en la cuadra 10 del Girón Ancas. Sería una persona de sexo masculino. Vamos a confirmar en todo caso si está acompañado o no. Y lo más importante, que al rescate se realice esta persona sana y salva. Este incendio que se registró y originó minutos antes del mediodía en este punto, inició primero en un inmueble que funciona como depósito, almacén de ceras, de incienso. La gran cantidad de material inflamable hizo que se registraran también detonaciones y explosiones, producto de que el fuego se iba también expandiendo hacia otros inmuebles. Llegó personal de Dapal aquí para poder apoyar con cisternas de agua. También hicieron los bomberos el llamado a los municipios para que puedan prestar apoyo porque la mayor dificultad que han tenido ha sido la falta de agua en este punto y lo difícil del acceso. Pues recordemos, el Girón Ancas es un pasaje, es un Girón bastante estrecho. Es por eso que también se ha cerrado parte del tránsito vehicular en este punto. Solamente hay tránsito hasta el Girón Ancas, con cruce con Girón Jauca. Observamos entonces en estos momentos el movimiento policial, el helicóptero. Solamente están los efectivos de la parte superior esperando la señal. Que se confirme que se pueda rescatar y sobre todo poner, salvaguardar a esta persona, a este hombre que se encontraría atrapado en la parte superior de este inmueble. Observamos que se eleve el helicóptero, pero no hay todavía ninguna persona, ni el rescatista, ni tampoco la persona atrapada. Vamos a tratar de conversar en todo caso. Señor Mario Casareto, gerente de gestión de riesgos y desastres, sobre las acciones que viene realizando también la Policía Nacional. Bueno, se coordinó con el capitán del escuadrón de emergencia. Él ha movilizado el helicóptero porque era imposible llegar a la parte alta de este edificio porque todo ha colapsado. El capitán del escuadrón ha sido el que ha movilizado el rescate aéreo para poder sacar a la única persona que quedaba en la parte superior. Solamente es una. Las otras personas han podido descender del edificio. Todas las personas han sido evacuadas, tanto por Serenazgo como por la Policía Nacional. Muchas gracias. Nos confirma entonces que solamente sería una persona la que se encontraba atrapada en el interior. El resto ha logrado evacuar a tiempo, ha logrado salir de este inmueble. Nos encontramos todavía, les esperen imágenes, ustedes observan, el helicóptero de la Policía Nacional que se ha desplegado el día de hoy y que ha llegado hasta aquí a la cuadra del Pirón Ángel para también colaborar con estas acciones que vienen realizando los bomberos desde minutos antes del mediodía del día de hoy cuando se registró este incendio de Código 3 en el interior primero de un inmueble, una fábrica, un depósito de ceras, de velas, y luego se ha ido propagando también por otros inmuebles, entre ellos un centro de abasto, la desesperación por la gran cantidad de humo y de fuego, también detonaciones que se registraban. Hicieron que todos los comerciantes salgan desesperados de sus puestos de venta, dejando todos sus puestos, muchos abiertos, incluso con mercadería. Y lo que más se temía era de que alguna persona pueda quedar atrapada en algún inmueble y es precisamente lo que se llegó a confirmar. Es por ello la presencia de la policía de rescate a bordo de un helicóptero que permanece aquí. Entendemos que el efectivo que se encuentra en la parte superior de este inmueble que ha descendido por una cuerda se encuentra tratando de contactar a esta persona de sexo masculino que todavía permanece en el interior, ha dado señales de que se encuentra ahí. Lo hemos observado a través de una fotografía que nos han provisto los mismos vecinos del lugar. Es una persona de sexo masculino que ha hablado por teléfono celular y levantaba uno de los brazos pidiendo auxilio, pidiendo apoyo, pidiendo ser rescatado de la parte superior de este inmueble con el temor de que el fuego llegue hasta el punto donde él se encontraba. Aquí en los exteriores la Policía Nacional continúa realizando su recorrido, continúa tratando de evitar que alguna persona curiosa se acerque por lo peligroso que es las detonaciones y el fuego que sale y la gran cantidad de humo tóxico también que emanan estos inmuebles en donde hay gran cantidad de almacenes, de depósitos, centro de avasos también que tienen gran cantidad de productos inflamables. Les observamos en imágenes, Omar, en estos momentos el efectivo de la policía de rescate se encuentra suspendido de la cuerda y va con dirección al helicóptero. Han logrado sacar con vida a esta persona de sexo masculino que se encontraba atrapado desde minutos antes del mediodía en la parte superior de este inmueble que se habría prendido en llamas. Exitoso rescate que realiza, por supuesto, reconocemos la labor policial y también de los miembros del cuerpo. Ya hemos visto este impresionante rescate. Un incendio de gran magnitud se registró en un edificio ubicado en la cuadra 10 del Girón, Ancash. Vecinos indicaron que presuntamente se trataría de un almacén clandestino. Utilizando un helicóptero, los efectivos de la Dirección de Aviación Policial de Rapol dieron inicio a los trabajos para salvar a los ocupantes de un inmueble contiguo al almacén donde se inició el siniestro. Según los vecinos, ellos empezaron a pedir ayuda utilizando una cuerda. Los ocupantes del mencionado edificio se ubicaban en el tercer nivel por lo que la policía optó por comenzar el rescate con apoyo de un helicóptero. En las imágenes captadas se muestran el dramático momento en el que la suboficial Verónica Gargate, apoyada de un arnés, carga a uno de los afectados y lo sube a la unidad. Es importante precisar que debido a la magnitud del siniestro, son 15 las unidades de bomberos que han llegado hasta el lugar para intentar apagar las llamas. Por el momento, no se registran fallecidos ni heridos de gravedad. Impactante rescate de la Policía Nacional del Perú. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.